¿Qué pasó? ¿Por qué no bailas? La calabaza. Ay, que le toque la calabaza. Bueno, vamos a empezar mejor la calabaza. ¿Quién sabe si la saque? ¿Está grabando? Vamos adelante, compadre. ¿Qué pasó, compadre? Ok. Y ya vamos a empezar con el buris. ¿Qué pasó? No, ese güey sale bien. Vamos, compadre. Vamos a empezar con el buris de todos ustedes. Vamos adelante, dice. Parece, parece Alex en el Shrek. Madre. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!